Andrés Brez, produciendo Dacos, saca el arsenal Tenemos mucho brillo, la cata se nos plantamos bello Ochocientos miles en cada bolsillo Y parte aquí lo tengo descansando en el cuello Y ando de Versace y el oro 24 Los filas que la nuez revuelca, su baby se la lleva el cabo Y ando de Versace y el oro 24 Los filas que la nuez revuelca, su baby se la lleva el cabo Perfumez a bash, pa' la disco a matar el cash Mando con efectivo porque aquí no usamos más A poca luz te lo hago sin flash Abajo te desbloqueo como si eso fuera tash Hoy baila como si fuera un tren Un ticlo lo tiene diciendo otro de men Tu huye un paraíso como el del Eden Y me quita el cinturón y ella estaba en sosten Del top de la number one Fumamos y quedamos como de Taiwán Vamos a tomar el land, pa' San Juan Nuestros polvos son clásicos como life for one Y ando de Versace y el oro 24 Los filas que la nuez revuelca, su baby se la lleva el cabo Y ando de Versace y el oro 24 Los filas que la nuez revuelca, su baby se la lleva el cabo Ya, ay, ay, brilla en sus ojos como brilla mi high pito Ay, ya ni le metí y sé que voy a repetir todo Duraba el cuello como el local Versace y la nave como bombo Y dime si te quieres venir Y sígame con la mirada, vamos a darle hasta mañana Llego pa' la disco pero amaneció en mi cama Yo soy de mamita que sobran ganas, me encanta como lo mamas Yo soy de que era la artista, los billetes y la fama Yo le hago la 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 la, le gusta mi vida bacana Ella es mi baby versa, yo tu painé banana Tengo mucho brillo, la cata se nos pegó, está más bello Osecientos miles en cada bolsillo Hay par de kilos, tengo descansando en el cuello Y ando de Versace y el oro veinticuatro Los filas quedan re porque a su baby se la lleva el cabo Y ando de Versace y el oro veinticuatro Los filas quedan re porque a su baby se la lleva el cabo Ya, vamos a ver chamaquito, ay, vamos a ver chamaquito Píjate la music, aquí suena más exclusive, ay, dímelo André, re, dímelo Daco, ay, dímelo nano que viva el crimen Dímelo Catle, MF Dímelo Catle, MF Dímelo Catle, MF Dímelo Catle, MF Gracias.